y me brota el jamón, ya hecha yao y ya hecha a tarirones suyachicane con el jamón y ya hecha chihuahy profil, eso por la mente de la oveja con la tarapaga y me inan pichayna, y me mahtatauan y ya hecha chisacho que hay jamón de jade a los añor y ya he ombu guáctaro, o sea que caspe huma fina y ya hecha chisnecho y ya hecha chisnecho y ya hecha chisnecho pibekalki pibekalki ñuha urpitucha yatech como yao haaliyan ya rafame chigang y me uro ta nerejita aj Realche, õm, teay anduha yuaksimuskashgangin atema chie Lo que quiero hacer es que todos nos van a venir a tener la ayuda de personas. Ellos dicen que no hay nadie, o lo hacen. No tienen que hacer con sus personas, no tienen que hacerlas. Yo ya vamos a como una persona con uneraco como pacientes. No, yo no digo nada. Te puedo dar la palabra de tu profesor que sea, ahora vamos? No, como se ha dicho. No te puedo dar la palabra? No, no te puedo dar la palabra. Lo que sea, no te puedo dar la palabra de tu profesor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alambricas panmiki oxidan Alambricas panmiki oxidan El alambricas panmiki Cuérdacona mi hasca clase a mi chay ¿A mi chay? Si he oído la clase yo he oído la marca Son las que me ha oído la la ¿Qué notas? Mi Sol Sol Si! ¡Si! Tercera primera nota ¿Rima que? Ya ya ya! ¡No, no! Pero ya tiene que saber Mi Si 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 La cuarta es D- Si Si Mi 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 y escoger una cuerda y elétals da under al 00h de 0,232 ¿y cuál sale? mí ¿y qué? si, yo busco esto está en el barco y tengo que ver ¿y dónde? no, si yo os digo voy a tomar la guitarra la enseñanza en la guitarra es muy aqui Quienes a las maestras no puedes disparar no tienes ninguna ayuda la música se piensa que no tienes una guitarra no tienes ninguna de las guitarras porque no tienes ninguna guitarra no tienes ninguna de la guitarra pero no tienes ninguna de las guitarras Si llaman malas también la gente, la gente no está viendo. La gente tiene que ver a la guitarra, la guitarra, es solo que la gente trabaja. No había que ver, pero la gente se calla un tarantismo. Y aquí tenemos que ver el tarantismo. Cuando hice el tarantismo o la guitarra, los gritos de esta èxata, entonces yo les dejo cómo te mueves. Ay, mi también, si nos da un tarantismo, ¿cuál es tu tarantismo? No, 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 no. no te caes un poco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El chakara de mi casa? Si, de mi casa, te da igual a la casa. ¿Qué es el chakara? Si quieres, tienes que buscar texto. ¿Por qué? No, en el campo De mi casa. De mi casa. No, no te켜. ¿Va a ella? ¿Tara esta reunión? ¿Tara esta reunión? ¿Tara esta reunión? ¿Tara esta reunión cuando ya el suave? Oh, ¿es o? Y cuando cuando me gustan, metan en su deca. Oh, mamma. ¿He gustan? ¿ typically lo draft con o algo? Entonces dice yo? Me hig Hofen a mi taupe y me digas fero trágraf es como un partido o tuena O si tiene talern, ¿ Sleep? No en su leve ¿No me horseman? ¿Qué es lo que se pasa con las pérdidas de la cía? ¿No me han hecho pérdidas? ¿Y si lo se quedaba con las pérdidas de la cía? No. ¿Cómo se queda con los hospitales? Aquí... Si es que el coronavirus nos tiene la cía, No. Si le hacéis prisiones de la ciencia ¿No? A ver las ayudas, ¿verdad? A ver si, ¿no? Tú lo has hablado, ¿no? ¿No? No, luego si te monde y todo. ¿no? Tú lo has hablado, ¿no? ¿Nos lo has hablado? No, bueno, yo te saía de este chat. No, no. ¿No? Necesitamos, ¿no? Taki ya le dieron a esta casa pero mi nombre es de esta casa mi nombre es de esta casa ya tienen chacer y muchas veces ¿y que me dijo que ellos? era un chacer ¿y que me dijo? ¡Taki, se me dijo que la chaca! pero no entiendo así ¿y que hablar de mi chayate? ¿y que hablaban de mi chayate? ¿y que hablaban de esta casa? Que te gustó No, no te gustó No te gustó ¿Qué te gustó El video nos mostraba Qué te gustó Te gustó ¿Qué te gustó A ver, a ver Sin tu gusto ¿Qué te gustó El videoleviso No te gustó ¿Qué te gustó? en un gato ocho mas Perfонов yを nadir oh y Taqui, taqui cos carnavaleño. A ver taqui carnavaleño. Juchaipi patuita per a jeber jorja. Juchaipi patuita por a jeber jorja. Umampas cun campas hasta que se lengue. Umampas cun campas hasta que se lengue. Juchaipi patuita allim patumkarja. Juchaipi patuita allim patumkarja. Tregu, Shivada, uleg a JOs za patuto. Tregu wang, Shivada, uleg a JOs za patuto. Juchaipi patanta, t discussed. Juchaipi patuita alim pat найдé. Juchaipi patuita alim patitazo alim patitazo. Umban así. mejor pulgar 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 llany joven joven raku indice indice que indice que chaufe dedo medio 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 raku yainu yainu anular unha unha miñiki pulgar pulgar seems ap raku unha Dave led unha oh ¡Taki! 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 ¡Ay, mamá! ¡Taki! Jucha y pi patoita Peraje verjorja Jucha y pi patoita Peraje verjorja O manpas Con campas hasta que se lengüe O manpas Con campas hasta que se lengüe ¡Taki! Taki, ¿no? Taki, ¿taki? Taki, ¿no? ¿Taki? ¡Taki, ¿no? Ahora, tuve una noticia ¿Qué se hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fotokopiado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¿Qué pasa si lo hago? Así es como si me da algo Si, no lo hago ¿Por qué me da algo así? Claro que es la música Todavía no tengo ¿Puedo escuchar? No, 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 estaba yo No, 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 no No, sin nada 카� bye Mami Mamai, hoy, wai Huaca Waukasi Estache Para encontrar otra enfermera La mucha Tercer la falta medio La mucha si nos damos bien nos damos bien vamos a ver si se nos damos bien si nos damos bien y pues vamos a instalar vamos a instalar ¿Qué es eso? Ya sabes, lo que haces es que hacemos el pichamanta ¿Cómo se haces? Ahora podemos hacer el pichamanta y el pichamanta ahora es que se hace un pichamanta En esta parte, tenemos que hacer el pichamanta Puchai, pi, patuita, virajibirajora Puchai, ay ay a un ai Ya wey, paki por un chai kau Paque ronkoe Ya, paque ronkoe Tuka cerita sinan, tuka na warbina Tuka cerita No, 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 no. mirad espera ¿Qué te lo dioses ahora puedes weoner con el simbolito ya tiene que ser Askla si mu flats y si te duudes pues tu mente que te duves que arros hasta el est researchers espetambol si mu хл yea no No, 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 no.